Con su venia, señora Presidenta, compañeras, compañeros, en México desde hace ya algunas administraciones no han servido de mucho los planes seccionales y muestra de ello es que nuestro país no ha sido capaz de alcanzar la autosuficiencia alimentaria acorralando a todos los sectores productivos. Hoy más que nunca necesitamos de manera urgente una política social integral de mediano plazo que combata la pobreza en el territorio mexicano. Uno de los tantos sectores que atraviesa esta situación es sin duda alguna el sector pesquero, el cual necesita que se establezcan medidas inmediatas que atiendan al padrón social dedicado a esta importante actividad de nuestro país. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en su informe El Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura 2012, revela que la situación de la pesca mundial está empeorando y ha tenido efectos negativos en la producción. Según datos de la Confederación de Sociedades Cooperativas Ribereñas, Acuícolas y Turísticas, la producción pesquera disminuyó en un 60% debido a la inestabilidad y cambios climáticos. En el periodo de 2009 a 2010, nuestro país, al igual que naciones como Japón, República de Corea, Tailandia, Argentina y Canadá, mostró tendencias a la baja en capturas marinas. Al igual que el campo, la política social pesquera que ha implementado el gobierno federal en los últimos años ha fracasado rotundamente y parte de ello ha sido el incremento de la pobreza alimentaria en el país, al pasar del 2006 al 2012 de un 13.6% a un 18.2%. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el Banco Mundial e incluso la OCDE, reportan en estudios recientes que el país atraviesa por una de las peores crisis económicas y sociales. Movimiento Ciudadano ve oportuna la propuesta de establecer un programa anual de apoyos directos a la pesca y a la acuacultura, que contribuyan a superar la brecha de rezago que ha mantenido durante muchos años la pesca en México. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otros entes han indicado que de no haber acciones internacionales inmediatas podría generarse algo similar a lo ocurrido en el periodo 2007-2008, en el cual se presentó un alza en los precios de los alimentos a nivel mundial. Desde este Congreso, otorguemos el empuje que requiere la acuacultura para que se consolide como una alternativa real que atienda la creciente demanda de alimentos, estimule la actividad económica, el desarrollo regional que contribuya a la reducción de la pobreza. Consideramos que la acuacultura es una alternativa que debe fortalecerse para que los pescadores tengan mayores ingresos y con ello puedan sacar adelante a sus familias de la crisis económica que viven. Quizá con la propuesta no se atienda de fondo la crisis por la que atraviesa el sector pesquero, pero se contribuye al menos a que la acuacultura sea una actividad rentable y al mismo tiempo generadora de productos de calidad que da buenos resultados. Es importante resaltar que con la aprobación del presente dictamen se da el primer paso y el siguiente le corresponde a las Secretarías de Estado para llevar a la práctica la implementación de dicho programa. La correcta aplicación de los programas es una tarea que requiere de la coordinación de las delegaciones de la Secretaría encargada de la aplicación de los recursos con las autoridades estatales. Votaremos a favor de instrumentos de autosuficiencia que traigan consigo un beneficio para las familias mexicanas y de igual forma exhortamos al gobierno federal para que lleguen estos recursos a su destino. Es cuanto, señora Presidenta.